Voy a poner esto a principio del vídeo para que me digáis y comentéis cuánto creéis que vale esta máquina Esta máquina que es para cortar cosas con agua, quiero que comentéis cuánto creéis que vale Cuando llegas a los 100.000 suscriptores, YouTube te da una placa, te pone un botón ahí Y te dice solicitar placa de los 100.000 suscriptores o algo así Me apareció hace un montón de tiempo, le di, no sé qué pasó al final Que no me la llegaron a enviar, no sé si dejaron de dar placas de los 100.000, no lo sé La cuestión es que la placa de los 100.000 suscriptores nunca me llegó Y hace poco, bueno yo tenía como una madera de una pizarra que teníamos en casa Y dije bueno pues voy a recortar así un poco la madera, me voy a hacer como una placa de YouTube Ya que YouTube no me la ha dado, pues me hago yo mi placa de los 100.000 Y pasa Cosmin por ahí y me dice que haces tal, no sé qué Y digo tío pues me voy a hacer mi placa de los 100.000, que YouTube nunca me la dio Y me dice tío pues podrías hacer esto tal, no sé qué y estaría guapo quizá para un vídeo de YouTube o algo así Y dije coño, se me enciende la bombillita Así que eso es lo que voy a hacer Son ahora, no sé ni qué hora es, por la mañana es muy prontito Y lo que voy a hacer es ir a Barcelona a hacer un montón de cosas que vais a ver próximamente en mi canal Cosas guapísimas Voy tirando para Barcelona, nos vemos ahora chicos Y ahora os voy a explicar la razón de por qué voy a Barcelona Porque os preguntaréis, vale Pinto me parece genial que te hagas hacer la placa de YouTube Pero por qué no te la haces en Madrid, por qué te tienes que ir a 650 kilómetros a hacértela Muy bien, querido suscriptor te voy a responder La razón es porque cuando decidí hacérmelo pensé, vale pues necesito una persona que trabaje con metal Y dije pues no sé, busco en Google algo y me dijo Schiffer Tío yo conozco un YouTuber que se dedica a hacer esto, se dedica a hacer cosas con metal, placas y cosas guays y todo eso Hablé al YouTuber y me dijo tío estoy ocupadísimo pero conozco a una empresa en Barcelona Que trabaja muy bien, que tienen cortes con chorro de agua O sea un chorro de agua que corta Y dije uy 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 me interesa, me interesa No sé, siempre he querido verlo en persona, lo he visto en vídeo Y dije pues ya está, pues voy para Barcelona Así que esa es la razón del por qué voy a Barcelona Y ahora estoy en Zaragoza porque estoy de camino a Barcelona Y ahora mismo Schiffer está en Zaragoza visitando a su familia Así que voy a pasar a pegarle un saludito chicos Y luego seguimos con el viaje Chavales buenos días, de quién creéis que es este desayuno Ya sabéis que estoy aquí en Zaragoza De quién creéis que puede ser este desayuno Aquí es donde sale toda la ropa Ya casi no nos queda porque se ha vendido casi toda Nos quedan por aquí algunas camisetas todavía Y nada para enseñarosla Aquí está la serie chicos Aquí es donde sale todo Tenemos a una persona realmente encantadora Que se encarga de todo Muchas gracias Vamos a coger algunas camisetas que nos hacen falta llevar a Madrid Y nada, después de esto ya estaremos en Barcelona Acabo de llegar Ya estoy Y tengo una mancha en la camiseta No sé si esta mancha en la camiseta Y esta otra ¡Sodria! Bueno, ya estoy aquí Allí está la nave Vamos para allá A ver, a ver que se cuece Vamos a hacer la placa de Joutube Joutube o Joutube ¿Cómo se dice? Se dice Yo creo que Joutube O sea, Joutube Porque Joutube es pasado Van a llegar y van a decir ¿Este es el Joutube? ¿Tal importante? ¿El que viene con una mancha en la camiseta? Y voy a decir Ese soy yo Pintos Watt Mancha en la camiseta es mi marca Estamos aquí viendo a ver el diseño de la placa ¿Vale? Y ya se han encargado ellos del diseño No les voy a enseñar por motivos de privacidad Pero este es el diseño que vamos a hacer ¿Vale? Que es como la placa de Joutube normal Una placa de Joutube normal Con mi sellito del canal en una esquinita Y lo que estamos diciendo es que vamos a hacer La placa de acero inoxidable ¿Verdad? Y detrás Una placa de aluminio anodizado negro Vale De fondo Vale ¿Y eso es difícil de hacer? ¿Es fácil? No, no tardamos mucho Bueno chicos Mientras preparan la plaquita de Joutube Preparan todo Os voy a dejar un videito Enseñando las instalaciones Enseñando todas las cositas que tienen Que yo creo que Os va a resultar interesante Muchísimas cosas hechas con metal La máquina esa yo creo que corta el metal Pues se pone a papel Y se pone a hacer dibujos Pues de todo tipo Este es el material de la placa Esto es acero inoxidable Esto se lo hace Esto va a ser la placa ¿Habéis probado a cortar algo más que metal? Sí, aquí podemos cortar de todo Vídeo, plástico, madera Vídeo también Realmente lo que corta no es solo agua Me están diciendo Sino que hay como una arena de playa Muy fina Y eso es lo que corta Agua con esa arenilla Este es abrasivo Esto es como las cintas de pulir Sí, como me recuerda a Claro, es como el papel de lija ¿Sabes las limas de las uñas esas rosas? Sí Pues es una cosa parecida Yo he preguntado ahora Cuánta fuerza tenía este chorro Dicen que son 4.000 bares Y el grifo corriente de agua de casa Tiene 3 Y los buenos, ¿eh? Y los buenos tienen 3 Imagínate Si corta 20 centímetros de hierro Madre mía Empezamos ya Empezamos a cortar Venga, le voy a grabar aquí Y todo esto que se queda ahí arriba Es arena Claro, es que la presión abajo Hace que salte la arena por encima Cuanta más llena hasta la piscina Más presión Más arena No, es que la empuja ¿Puedo meter la mano a tocar la arena? Sí, claro Es como, es parecer de la playa Bueno, como un poco más fangoso Mira, aquí ya está Con la forma Y el play A mí lo que me ha sorprendido Es la rapidez Con la que ha cortado O sea, yo pensé que esto iba a ser A lo mejor cosa de 5 minutos O no lo sé Pero es en un momento En un momento ¡Ola, ola! Esto pesa un montón, ¿eh? ¿Ves? Satinao Este es el acabado más usual Del hacer inoxidable Antes lo estaba pensando En cuánto valdría la máquina Pero no lo he preguntado Porque he dicho Bueno, yo que sé Valdrá mucho dinero y ya está Y me acaban de decir Ya, la compraron Esta máquina hace 15 años Y vale 240.000 euros 240.000 euros esta máquina Cuidado Te compras un chalet Con esta máquina Y luego vendrá alguien Cortará algo y dirá Es que es muy caro, ¿no? Es que me has cobrado 30 euros Esto es muy caro Te compras un chalet Bueno chicos pues ya lo estamos terminando Bueno antes de terminarlo hemos visto que quedaría muy bien Un marco de fondo de madera Y pintarlo de negro Entonces yo me tengo que ir ya porque habría que pintarlo Esperar a que se seque, pegarlo y todo eso Así que lo que vamos a hacer es Lo van a hacer, lo van a terminar Y cuando vuelva hacia Madrid voy a pasar otra vez por aquí Y cojo la placa ya terminada Estaba pensando que quizá alguno de vosotros Tiene un canal de Youtube y se quiere hacer una placa Así que si queréis haceros una placa podéis llamarles Y haceros vuestra propia placa Del material que queráis, con el diseño que queráis Lo que queráis lo podéis hacer aquí Y así no hace falta que tengáis 100.000 suscriptores O un millón de suscriptores para haceros Una placa de Youtube, os dejo la web Os dejo el Instagram de ellos Y por favor darles mucho mucho amor La placa mira la voy a enseñar tal cual está ahora Así es como está la placa ahora Y esto quedaría tal que así Esto es una chapita pero lo que vamos a hacer es Poner una madera para que quede mucho mejor Me ha molado muchísimo ver cómo se hace la placa Ver cómo se hace todo Me ha impresionado mucho el chorro de agua Nos vemos cuando esté de vuelta con la placa acabada Y os la enseño ya terminadita chicos Chavales no os lo vais a creer Fui de vuelta a Madrid y se me olvidó coger la placa Se me olvidó pasar a recoger la placa Y no la tengo No de broma Si que la tengo Si que la tengo Esta aquí chavales Este es el resultado final La enseño ya No Un poquito Un poquito de tensión No Todo el vídeo para este momento Este es el momento más importante de todo el vídeo Es cuando estoy enseñando todo el trabajo Todo el trabajo que hay detrás Bueno va Venga la enseño ya Sin más Sin más dilación Venga atrás de la cámara Os la voy a enseñar aquí Detallitos que ha quedado brutal chavales Mira que pensaba que al hacerla yo No iba a quedar tan bien Pero es que no solo ha quedado bien Sino que yo creo que incluso Ha quedado mejor que las placas de Youtube No solo es de mejor calidad Sino que a mi me gusta más Que la placa de Youtube de los 100.000 Va Os la enseño chavales Mirad esto chicos Mirad esto Que guapo Que bien ha quedado Fijaos el loguito que hicimos Lo chulo que ha quedado Ahí con la maderita esta Fondo en negro Muy Muy Guay Como os digo Pensé que iba a quedar un poco peor Pero es que al final ha quedado Casi mejor Que las placas de Youtube O sea mirad Mirad esto La verdad es que muy buen trabajo Y tengo que decir algo Me he dado cuenta de una cosa Si Youtube me hubiese enviado La placa de los 100.000 Me hubiese gustado Me hubiese hecho ilusión Ahí que me regalen algo Por supuesto que sí Pero tengo que decir Que al hacer yo la placa Bueno yo junto con la empresa Por supuesto No la he hecho yo solo Me hace muchísima más ilusión Le tengo mucho más cariño A esta placa Que si me la hubiese enviado Youtube Así que al final Perfecto Al final perfecto Estoy súper contento con el resultado Y bueno Le han puesto hasta unas cositas Aquí No sé si lo veréis en cámara Yo creo que sí Para colgarlo Así que lo colgaré En mi cuarto Le haré una fotillo Y lo subiré A Instagram Estoy contento chicos Me gusta mucho Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Dentro de poco En teoría Debería llegar a un millón Y si Youtube No me envía La placa de un millón Pues igual me hago Una más tocha Aún Así que Youtube Si no me quieres enviar La placa de un millón No te preocupes Que ya Que ya me apaño yo Y nada más chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Le he puesto mucho cariño Estoy muy contento con el resultado Dejo la información De la empresa En la descripción Porque la verdad Es que han hecho Un buen trabajo Y quiero que les deis Amor y cariño Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chicos ¡Suscríbete al canal!